Como refugiado reasentado, podrá acceder a diferentes tipos de ayuda que le facilitarán el proceso de adaptación a la vida en el Canadá. La fuente de estas ayudas varía en función del programa de reasentamiento. Existen diferentes programas de reasentamiento. Programas de reasentamiento en Canadá de los refugiados apadrinados por el gobierno. Las personas que se reasentan en el marco del programa de reasentamiento en Canadá de los refugiados apadrinados por el gobierno reciben ayuda económica del gobierno y ayuda inmediata para el reasentamiento por parte de organizaciones financiadas con fondos públicos. Programa de reasentamiento en Canadá de los refugiados apadrinados por el sector privado. Las personas cuentan con el patrocinio y el apoyo de grupos o instituciones de carácter privado. Las personas que se reasentan bajo este programa reciben ayuda económica y ayuda inmediata para el reasentamiento de sus patrocinadores del sector privado. Los patrocinadores tienen la responsabilidad legal de prestar ayuda económica limitada bajo el programa de reasentamiento en Canadá de los refugiados apadrinados por el sector privado. Los patrocinadores no están autorizados a pedir dinero ni a decir a los refugiados que deben pagar por adelantado para ser patrocinados, ni siquiera si les prometen a los refugiados que les devolverán el dinero cuando lleguen al Canadá. Programa de ayuda conjunta. Las personas que se reasentan en el marco del programa de ayuda conjunta reciben ayuda económica del gobierno. Reciben ayuda inmediata para el reasentamiento por parte de organizaciones financiadas con fondos públicos. Cuentan también con patrocinadores del sector privado que les prestan apoyo adicional en el Canadá. Programa mixto para refugiados designados por una oficina de visas. Las personas que se reasentan bajo el programa mixto para refugiados designados por una oficina de visas reciben ayuda económica del gobierno y de sus patrocinadores del sector privado. Reciben ayuda inmediata para el reasentamiento de sus patrocinadores del sector privado. Independientemente de su programa de reasentamiento, la ayuda económica que recibirá en el Canadá es limitada. La cantidad que reciba dependerá de muchos factores, entre otros el tamaño de la familia, la edad de los miembros, el lugar en el que viven y las necesidades de su familia. La organización financiada por el gobierno que se ocupa de su caso o sus patrocinadores pueden ayudarle a planificar un presupuesto mensual y ajustarse a él. La ayuda inmediata para el reasentamiento que recibirá en el Canadá, ya sea la procedente de organizaciones financiadas por el gobierno o de patrocinadores, también es limitada. La cantidad de tiempo que duren estas ayudas depende del programa de reasentamiento y puede variar en función de las circunstancias. Observe la ayuda inmediata para el reasentamiento que recibirá a su llegada al Canadá. Ropa de abrigo si usted llega en invierno. Transporte hasta el primer lugar en el que irá a vivir. Alojamiento temporal. Ayuda para encontrar una vivienda permanente y artículos para el hogar. Remisión a otras ayudas adicionales para el asentamiento a largo plazo a fin de establecerse en el Canadá. Es importante que viaje al lugar de destino que se le asignó en principio. Ahí recibirá una ayuda acorde con sus necesidades de reasentamiento. De lo contrario, puede haber una interrupción de la ayuda económica o de la ayuda inmediata para el reasentamiento. Si desea trasladarse a otra comunidad, debe notificárselo a la organización financiada por el gobierno que se ocupa de su caso o a sus patrocinadores tan pronto como sea posible. Si usted es reasentado bajo el programa de reasentamiento en Canadá de los refugiados apadrinados por el gobierno, podría producirse un retraso en la recepción de la ayuda económica si se muda. Si usted es reasentado bajo el programa de reasentamiento en Canadá de los refugiados apadrinados por el sector privado o por el programa mixto para refugiados designados por una oficina de visas, es posible que pierda su derecho a recibir ayuda económica o al reasentamiento por parte de sus patrocinadores si no vive en la misma comunidad que ellos. Y usted deberá cubrir los gastos relacionados con el traslado a una comunidad diferente, lo que incluye el viaje y el alojamiento. Independientemente de su programa de reasentamiento, usted debería acceder a los servicios de reasentamiento a largo plazo prestados por organizaciones financiadas por el gobierno. Pueden ayudarle a superar las dificultades del reasentamiento, conocer personas, desarrollar aptitudes, buscar empleo y mucho más. Las organizaciones financiadas por el gobierno tienen la responsabilidad de prestar apoyo a todos los recién llegados y sus servicios son gratuitos. Le resultará útil repasar esta información una vez que haya llegado al país. Se le recomienda encarecidamente acceder a los soportes disponibles para ayudarle a reasentarse y adaptarse a la vida en el Canadá.